No sé que cuando viene aquí yo me tapo, no mami ¿Dónde viene usted? Alcá ¿Para qué te vas a bañar, boludo? ¡Al pedo! ¿Cuándo? ¿Desde el 2003, no, Néstor? 2004 Ahí viene otro Puede ser la Arbala este Solberg Subaru ese Sí, 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 me parece que vienen los Subaru La Arbala, la Arbala La Pala La Pala viene como un tiro Una bala ¡Ay! Ahora vienen Vamos a limpiar la gente ¡Ay! ¡Me da un piedra! ¡Jajajajajajajajaja! ¡Qué bonito! Eléctrico 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 Gracias.